Es un proceso donde aprendemos juntos, pueblo y autoridades, y juntos vamos haciendo que este proceso tenga el éxito que corresponde a cada una de sus comunidades, de sus parroquias, de sus cantones y, por supuesto, de su provincia, compañeros. Fomentar el acceso a la información pública a través de la participación ciudadana es una de las actividades que desarrolla el gobierno autónomo descentralizado de la provincia de Orellana, a través de las rendiciones de cuentas parroquiales. El pasado sábado 23 de junio, la parroquia Nuevo Paraíso fue el escenario para que las autoridades provinciales informen las actividades y proyectos ejecutados en esta localidad y en toda la provincia. Con la presencia de las autoridades provinciales y con más de 300 asistentes de las diferentes comunidades de esta parroquia, se dio inicio a la rendición de cuentas en donde cada uno de los directores de la Prefectura de Orellana informó a la población sus áreas de ejecución, obras, proyectos y programas que realizan. Las direcciones de fomento productivo, obras públicas, turismo, gestión ambiental, compras públicas, nacionalidades, planificación y financiero, tuvieron su espacio para comunicar los diferentes procesos de adquisición, ejecución de obras y proyectos en las comunidades de la parroquia Nuevo Paraíso. Una vez realizada la rendición de cuentas por parte de los directores, la ciudadanía tuvo el espacio para conversar con las autoridades provinciales y solicitar la ejecución de nuevos proyectos que beneficiarán a esta localidad. Este es un proceso transparente, de participación y de duría ciudadana, en la que tanto autoridades como población fortalecen los lazos de trabajo por el desarrollo de la provincia y el buen vivir de su población.